Como parte del espectáculo de escena compartida, en el Teatro Lúcido se presentó por primera vez en México, Dulce y Amargo del coreógrafo francés Jeremy Galdeano y la Representación Mundial de Confluencia, ensambles interpretados por las compañías de Danza Vías y De Aquí, De Allá, Colaboración Escénica. Primero vamos a tener esta compañía invitada que mezcla danza y circo, De Aquí, De Allá, Colaboración Escénica, y ellos van a presentar tres fragmentos de su repertorio. Nosotros, el dueto que vamos a bailar se llama Dulce y Amargo, es del coreógrafo francés Jeremy Galdeano y la temática es una relación un poco problemática entre dos personas, que tiene su lado dulce y su lado amargo. La también bailarina y coreógrafa que ha realizado la mayor parte de su carrera en Caradá, se aloja a lo largo del año, seguirá promocionando su coreografía Confluencia. Es una pieza hecha especialmente para espacios alternativos, es decir, no para teatros formales, entonces quiero tratar de presentarla en diferentes lugares, y también estamos planeando una nueva creación para el próximo año, que va a ser coreografiada por un bailarín que también es mexicano, que también vive en Montreal, que se llama Paco Ciel, y se va a llamar Sacra esa creación. La integrante de Le Grand Valide Canadien de Montreal comentó que desea tener gran presencia en nuestro país y demostrar al público mexicano su talento y creatividad. VIA se podría decir que es como un proyecto alterno que tengo, que estoy empezando a construir aquí en México, porque a mí me interesa mucho mantener mis relaciones con los artistas de México, con el público, y pues compartir lo que yo estoy aprendiendo por allá. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero Rojas, e imágenes de Erick Gómez, Notimex.